¿Cómo hacer que tu casi algo se quede contigo para siempre? ¿Qué son los casi algo? Este es un término que últimamente se ha puesto de moda Y se refiere a los amigos con derecho, a los amigos con beneficio, a una relación informal Los casi algo ¿Y qué es lo que pasa? ¿Conoces a una persona que está interesada en ti? Alguien que trata de conquistarte Alguien con quien pasas muy bonitos momentos Y de pronto te encuentras en una cama teniendo sexo ¡Qué linda aventura! ¡Qué increíble! Luego estos encuentros maravillosos comienzan a repetirse más seguido De pronto te encuentras ilusionado, ilusionada de alguien que no es tu pareja Son casi algo ¿Cómo hacer que esa persona se quede contigo para siempre? ¿Cómo cambiar esa relación de casi algo a una relación formal? Antes de decirte el secreto para cambiar esa relación y que esa persona se quede contigo Quiero hablarte un poco de las condiciones de tener una relación informal De una relación casi algo En primer lugar, en la mayoría de los casos Una de las dos personas no quiere tener una relación formal Y esta persona es quien inicia la relación o quien propone tener una relación informal Alguien que quiere tener sexo contigo y nada más Si tú aceptaste este tipo de relación y ganaste dependencia emocional Porque solo salías con él o con ella porque le diste exclusividad Acabas de cometer un grave error Esa persona no quiere tener una relación contigo Porque si quisiera tener una relación contigo Te lo hubiera dicho No importa lo bien que se lleven No importa lo bien que la pasen Pero si quisiera tener una relación formal contigo Ya te lo hubiera dicho Y quizás van semanas, meses o años en esta relación de casi algo Y él o ella no se han manifestado Todo sigue igual O quizás te han dicho No somos nada Entonces Debes de entender que esa relación de casi algo Nunca va a cambiar de estatus ¿Por qué? Porque esa persona no quiere tener una relación contigo Puede ser que sea alguien promiscuo Puede ser que sale con muchas personas Le gustan las aventuras O puede ser alguien que no quiere una pareja en este momento Que disfruta mucho de su vida Y quiere tener sexo casual contigo Hay muchas situaciones en las que alguien no quiere tener una relación Pero sí quiere descargarse sexualmente Eso es una relación abierta Esa es una relación informal Una relación de amigos con derecho O un casi algo ¿Cómo podríamos hacer para que esa persona Que no quiere tener una relación formal contigo? Esa persona que no quiere enamorarse de ti O que no te da exclusividad Sea tu pareja Siento decirte que tienes muy Pero muy pocas probabilidades De cambiar eso No cierres el video El propósito de este video Es ayudarte y no darte una mentira Porque quien te diga lo contrario Te está vendiendo un cuento Porque las relaciones van a estar bien desde el principio O nunca lo estarán Cuando tú comienzas una aventura sexual con alguien Tú percibes a esa persona de cierta manera El que quiere tener una relación informal Te percibe a ti simplemente como un cuerpo Sexo y nada más Quizás tú no lo percibes igual Quizás a ti te gustaba mucho esa persona Y quisieras tener una relación Pero tú aceptaste esa relación informal Y entraste en su juego ¿Cómo hacer que esa persona se enamore de ti? No se puede He hablado en muchos videos Que tú no puedes hacer que alguien se enamore de ti Puedes darle detalles Puedes esforzarte Puedes gastar dinero Puedes hacer brujería Puedes hacer lo que tú quieras Pero no podrás hacer que esa persona te ame Y no importa si tienen buen sexo Porque en las relaciones de casi algo Casi siempre hay buen sexo Porque son relaciones informales Son aventuras Donde el sexo es lo más importante Ahora mi querido amigo o amiga Te aconsejo Que dejes de perder el tiempo Tratando de enamorar a tu casi algo Te aconsejo que recuperes Tu amor propio Y dignidad Porque si tú estás sufriendo en esta relación Al haberte enamorado de alguien Que no quiere nada contigo El único camino que te queda Es alejarte de esa persona Quizás ya tienes dependencia emocional Quizás tienes una obsesión Quizás tienes apego Y en lugar de tratar de detener a esa persona Lo que tienes que hacer Es tratar de recuperarte Tratar de alejarte de esa persona ¿Cómo? Pues en este canal Vas a encontrar más de 700 videos Para soltar y dejar ir a alguien Y si este no es tu primer video En este canal Ya te habrás dado cuenta Que en la mayoría de mis videos Hablo sobre el contacto cero Pues es la mejor herramienta Para sacar a alguien de tu vida Para sacar un problema De tu vida Y después de darte esta explicación Mi consejo sincero Es que no te enamores De un casi algo Si tú estás comenzando A salir con alguien Que te ofrece este tipo De relación Una aventura Sexo casual Hay ciertas reglas Que puedes utilizar Para no enamorarte De esa persona En primer lugar No le veas muy seguido En segundo lugar No le des exclusividad Sal con otras personas Y en tercer lugar Acepta que esa persona No se va a quedar contigo Porque si tú tienes Estas falsas esperanzas De enamorarle Y hacer que se quede contigo Lo único que vas a hacer Es meterte en un hoyo Meterte en una relación Donde van a jugar sexualmente contigo Y si llegaste Hasta esta parte del video Me encantaría Que dejes un comentario Contándome ¿Tú tienes una relación De casi algo? ¿Estás sufriendo por alguien? ¿Te enamoraste? ¿O tú eres Quien no quiere tener una relación Y tienes una relación De casi algo? Y como en todos mis videos Te vuelvo a recordar Que tú eres una persona importante Que tú eres una persona increíble Y que no mereces perder el tiempo En estos jueguitos Con personas Que no te toman en serio Lo que tú necesitas Es alguien que te respete Alguien que te ame Alguien que te cuide Alguien que tenga miedo De perderte ¿Por qué? Porque tú te lo mereces Y si te gustó este video No te olvides De regalarme un like Compartirlo en tus redes sociales Suscribirte al canal Activando la campanita Para recibir Una notificación Cada vez Que subo un nuevo video Y si quieres saber Acerca de las sesiones De coaching Puedes hacerlo Pinchando este enlace Y te dejo Estos dos videos Sugeridos ReIND plugados Pinchando este enlace ¿Por qué? Sculpa Pinchando este enlace ¿Por qué? ¿Por qué? Bonos os ucks